Quieren meterme presión Quieren que alimente su emoción Pero no, no, no le voy a bajar, no, no No siempre voy a gustar Y yo no pedí estar en un pedestal Me quieren bajar por el pedregal Pero no pedí estar en un pedestal Me quieren bajar por el pedregal No, no podrán, a veces no me quiero ni elevar Piensan que soy yo, pero es 100% Dios Gracias sobre gracia, yo no lo merezco pero está Me da miedo cada nivel nuevo porque subo, subo pero exigen más Y créanme que cuando empecé no sabía lo que me esperaba Pero a donde he llegado ya eso me esperaba Y soy un pionero, no un simple viajero Todo nuevo, estoy cambiando el juego Emisoras que me boicotean Pero son ellos mismos que se sabotean No me ponen en ninguno playlist Pero subo, subo, estoy en la azotea Suena en el templo y también en la brea De ambos sectores gente me apedrea De ambos sectores también me vaquean Yo no lo pedí, no me importa que me creas, voy Yo no pedí estar en un pedestal Me quieren bajar por el pedregal Pero no pedí estar en un pedestal Me quieren bajar por el pedregal No, yo no pedí estar en el pedestal en que estoy Pero pocos saben lo que he trabajado Yo estaba en el ground, yo voy con su crown Cambio el llanto en baile a los green brown Hey, estoy PPT, vi con every day counts Yo va a proveer pero yo he sudado trabajando Corrido y no son tumbados, wow Dios con su gracia me forra Y aquí todo suma por eso es que no se borra Yo le pongo el que a mi camino ven y recorran No le di al perico pero tengo la cotorra Yo no pedí estar en un pedestal Me quieren bajar por el pedregal Pero no pedí estar en un pedestal Me quieren bajar por el pedregal No, y en sí, Kiribara, a su veroneo Y esto es agenda Sí, 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 sí Otros versos de esos bien chévere Muchachos coman bien Aliméntense bien Dios los bendiga